El problema del acoso escolar ni es nuevo ni está recibiendo un tratamiento adecuado. Así lo califican expertos quienes por años han trabajado en esta problemática que si bien está recibiendo más atención, todavía no recibe inversión para su tratamiento. El acoso escolar responde a los valores establecidos de una sociedad que los niños asumen como propios. Según expertos como el profesor Hernando Muñoz, el problema del acoso escolar es casi tan antiguo como la escuela misma. Cuando las democracias cambian, cuando las sociedades cambian, cuando hablamos más de derechos, el asunto sale de otra manera. Entonces antes decían, no, pues esos de niños dejen de pelear. Y quienes se peleaban eran los papás. Para los educadores quienes han intervenido en el tema, a los profesores quienes serían los primeros respondientes, les hacen falta herramientas. Estamos educando en unos valores centrados en el machismo, y en el heterosexismo, y en el clasismo. El feo no tiene derecho en esta sociedad, el gordo no tiene derecho en esta sociedad, mucho menos el niño que aparente ser gay o lesbiana. Cuando yo he hablado con docentes, cuando hago talleres con docentes, que he hecho muchos en esta ciudad, hablando del tema, los profes y las profesoras dicen, no tenemos. ¿Cómo trabajar el tema? Nos da susto. Los expertos reclamaron que si la preocupación del gobierno es real, se destinen recursos para intervenir el tema.